Este lugar es increíble. Esto me costó 5 mil dólares. La primera vez que escuché sobre Ramón Abbas fue cuando lo arrestaron. Fue una noticia muy importante a nivel internacional. Fue arrestado en Dubái y rápidamente extraditado a los Estados Unidos. Ramón Abbas, también conocido como Hushpuppie, fue responsable de una serie de estafas de compromiso de correo electrónico empresarial. Pero por lo que más se le conocía era por ser un influencer de Instagram. Tenía millones de seguidores, pero siempre fue un misterio de dónde conseguía tanto dinero. Según la declaración jurada, fue acusado de fraude por un valor de 30 millones de dólares. Hushpuppie es el mejor Yahoo Boy que hay en toda Nigeria. Y es un modelo a seguir para todos los Yahoo Boys en este país. No creo que podamos considerar a Hushpuppie un héroe, pero sí podemos reconocer algunas de las cosas que hizo y cómo logró prosperar en el ecosistema que existe actualmente en las redes sociales. Y mucha gente se preguntaba por qué publicaba todo en Instagram si para él hubiera sido mejor pasar desapercibido. Pero creo que lo hacía por la misma razón por la que todos publicamos en nuestras redes sociales. Todo lo hacemos para obtener alguna respuesta de la gente. Y él lo hacía para sentirse respetado y reconocido. Si vemos la historia desde un ángulo superficial, es muy simplista. Pero cuanto más nos adentramos, más vemos las complejidades en torno a cómo alguien como Hushpuppie existe en el mundo moderno. Ramón creció en un barrio pobre de lagos llamado Oron Chucky. Su padre era taxista, y su madre se dedicaba a vender pan y otros alimentos en la calle. Ramón siempre soñó con vivir en alguna de las zonas más lujosas de lagos, y anhelaba tener una vida llena de lujos y riquezas, porque siempre deseó tener más de lo poco que tenía. Hoy en exclusiva veremos más de cerca la estafa de Internet, que ha estado acabando con nuestro país desde el continente africano. A finales de los 90 y principios del 2000, había muchos lugares donde era necesario ir a un cibercafé para poder acceder a la red de Internet. Y el barrio de Ramón la base era uno de ellos. Y con el uso de Internet, los nigerianos descubrieron que tenían una reputación muy particular en el mundo digital. Se les consideraba estafadores debido a la estafa nigeriana de los años 80 y 90. La cual consistió en realizar estafas por teléfono, fax o por carta. Esto sucedió al mismo tiempo que Nigeria estaba pasando por una crisis económica y había menos oportunidades laborales. Y desafortunadamente, esto provocó que la comunidad decidiera hacerle honor a su reputación y que buscara la forma de ganar dinero en línea aprovechándose de la gente. Y lo que lograron fue impresionante. Todo comenzó con un correo electrónico, como de costumbre. Había una comunidad de jóvenes que se hicieron llamar Yahoo Boys por las cuentas de correo electrónico gratuitas de Yahoo que utilizaban para este tipo de estafa. Hablé con un criminólogo en Nigeria llamado Adedei, quien pasó mucho tiempo investigando a los Yahoo Boys, y hasta decidió vivir entre ellos para estudiarlos, comprender sus motivaciones, entender sus técnicas, y ver qué pasaba con ellos en el futuro. Y Adedei conocía a muchas de las personas que eran parte del Círculo de Ramón. Tuve una muy buena relación con ellos porque los veía como seres humanos. Él era muy popular en los barrios marginales, sobre todo en las áreas de Variga, Ajíbola, Ijora y Machen, porque estos son lugares donde hay muchos jóvenes que tienen muy pocas oportunidades de vida. Ramón Abbas, mejor conocido como Hushpapi, era uno de los chicos más inteligentes. Llegó muy lejos y conoció a muchas personas que podían ayudarlo a mejorar sus habilidades de ciberdelincuencia, tomando en cuenta que el primer tipo de ciberdelincuencia que hubo en Nigeria fue la que se utilizó en la estafa nigeriana. Ramón decidió dejar su vida en Lagos para mudarse a Malasia. Y por alguna extraña razón, en ese tiempo, muchos jóvenes nigerianos que pertenecían a los Yahoo Boys también emigraron de Nigeria a Malasia. Hay muchas teorías de por qué decidieron mudarse a ese país. Por ejemplo, tal vez en ese entonces Malasia era un país menos estricto y en Nigeria las autoridades eran más rigurosas. Además, en Malasia había una infraestructura de Internet más sofisticada en términos de cómo podía ocultar la ubicación de la que provenían las solicitudes de los estafadores. Se fue aún más lejos para tener acceso a todas las herramientas posibles. Quería tener más información que cualquier otra persona y por eso alcanzó un nivel que muy pocos lograron tener. Parece que estaba involucrado en diferentes tipos de estafas, una de las cuales fue el compromiso de correo electrónico empresarial, que es la estafa de Internet más lucrativa que existe. Hoy en día, una de las estafas más grandes que atacan a los usuarios finales se llama compromiso de correo electrónico empresarial. Este tipo de estafa está muy bien elaborada y durante mi carrera he lidiado con cientos de casos como estos. Los criminales pueden comprometer una cuenta de correo electrónico de una empresa, ya sea una grande o pequeña, y al tener acceso a ella pueden intervenir en sus transacciones financieras. Digamos que yo tengo una empresa y hay un grupo de estafadores que está planeando atacarme. Lo que hacen normalmente es investigar a la empresa para encontrar a la persona indicada. Una vez que eligen a alguien, utilizan a un hacker para que obtenga acceso a su cuenta de correo electrónico. Por lo general, eligen a un gerente intermedio o alguien en el departamento de contabilidad de la empresa. Después de acceder al correo electrónico, ahora lo que harán será esperar. Se dedicarán a observar el flujo de entrada y salida en el correo electrónico hasta que vean alguna factura. ¿Qué es lo que les interesa? Cuando llega una factura, suplantan el correo electrónico del remitente, simulan una factura falsa que se vea exactamente igual, y la reenvían explicando que la primera factura estaba mal y les proporcionan una nueva cuenta bancaria. Y si el departamento financiero no está prestando atención, es probable que pierdan ese dinero sin siquiera darse cuenta. Así es como funciona la estafa de compromiso de correo electrónico empresarial. Un impostor pide dinero y alguien le da millones de dólares a la persona equivocada. Tienes que gastarte 20 mil dólares. Acabo de gastarme 20 mil dólares. Ramón tomó el nombre de Hushpapi en 2012, pero no fue hasta que llegó a Malasia que comenzó a publicar fotos en sus redes sociales de sus viajes, sus compras, sus autos, y de todos los lujos que tenía ahora. Era un chico de lagos que ahora estaba en la cima y quería que todo el mundo lo viera rodeado de su riqueza. Publicaba fotos con mensajes motivacionales, pero los enfocaba en la riqueza y el dinero, y todo era parte de la misma estafa. Sin embargo, tenía miles de seguidores. Después de un tiempo, Hushpapi comenzó una amistad con Mumfa, quien es un influencer muy conocido en Nigeria que vivía en Dubái. Después de convivir con Mumfa, Hushpapi se dio cuenta de que había otro nivel de opulencia y otro estilo de vida mejor del que ya tenía, y él quería disfrutar ambas cosas, por lo que decidió dejar Malasia y mudarse a Dubái. Cuando se mudó a Dubái, pasó a formar parte del mundo de las personas sumamente ricas. Se compró un penthouse. Su armario ahora estaba lleno de ropa de diseñador, y tenía estantes llenos de zapatos de marca de edición limitada o incluso hechos especialmente para él. Además, su cochera estaba repleta de autos increíblemente costosos, como Ferraris y Bentley's. Ahora volaba en aviones privados y era uno de los invitados de honor en la carrera de la Fórmula 1, además de ser invitado a grandes eventos en Dubái. Por lo tanto, ahora pertenecía a la clase alta donde se encontraban las personas más ricas del mundo. Todos se la pasan diciendo que si Hushpapi hizo esto o aquello. Ya déjenme en paz y que cada quien siga con su vida. La diferencia entre Hushpapi y los otros Yahoo Boys es el hecho de que él comenzó a operar internacionalmente. Además, él subía todo lo que hacía a sus redes sociales. Sin embargo, todos son igual de imprudentes, incluso aquellos que no son conocidos internacionalmente también lo son, pero ese es su estilo de vida. En su cumpleaños número 37, Hushpapi sintió que estaba en el mejor momento de su vida. Incluso hizo una publicación sobre lo lejos que había llegado en su trayectoria. Pero su fiesta de cumpleaños sirvió para que las autoridades ataran los cabos sueltos y su sueño dorado se viniera abajo. Cometió el peor error que puede haber en el crimen organizado. El chico presumió su dinero y eso puso todas las miradas sobre él. Quería hacerle creer a la gente que era un héroe nacional, pero al exponerse tanto, proporcionó mucha información que le sirvió a las autoridades para utilizarla en su contra. En febrero de 2021, el FBI arrestó a un canadiense llamado Galev Alaumari, que se dedicaba al lavado de dinero. Cuando arrestaron a Alaumari, en los contactos de su teléfono encontraron el número de Hushpapi y descubrieron que intercambiaba mensajes con él. Después de estos descubrimientos, llegaron a la conclusión de que Alaumari y Hushpapi eran parte de un grupo secreto que se dedicaba a hacer estafas de compromiso de correo electrónico. Y movían el dinero alrededor del mundo. El FBI descubrió también que los hackers que utilizaban para acceder a los correos electrónicos eran financiados por el Estado de Corea del Norte y que habían cometido delitos por un valor de miles de millones de dólares en todo el mundo durante los últimos 10 años. Alaumari contactaba a Hushpapi para preguntarle si tenía cuentas bancarias disponibles. Y cuando se iba a llevar a cabo una estafa, Hushpapi proporcionaba una cuenta bancaria que podía recibir millones de dólares, que al final serían robados de alguna empresa. Ambos fueron acusados por piratería informática a gran escala de un banco en Malta por 13 millones de dólares y por una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial en un bufete de abogados estadounidense por poco menos de un millón de dólares. Pero el delito más grave fue un intento de estafa en dos empresas del Reino Unido, ambas por alrededor de 100 millones de dólares, y una de las cuales era un equipo de fútbol de la Premier League inglesa. El 8 de junio de 2020, Hushpapi se encontraba durmiendo en el segundo piso de su departamento. Se escuchó un gran golpe en la puerta y en un segundo el departamento se llenó de gente armada. Al principio pensó que lo estaban asaltando, pero resultó que era el equipo SWAT de Dubái que había llegado completamente equipado y estaba listo para el enfrentamiento. En las siguientes 24 a 48 horas lo subieron a un avión y lo enviaron a los Estados Unidos. Si tuvieras que describir a Hushpapi, ¿cómo lo describirías? Atrapado. Reconozco el mérito de los agentes del FBI que arrestaron a Hushpapi, pero con esto no solucionamos el problema. Ahora habrá un criminal menos en las calles, pero ¿cuántos más quedan por atrapar? Y aunque creemos que el señor avacerá una pieza importante del rompecabezas, desafortunadamente, solo es un peón más dentro de la infraestructura de toda una organización criminal completa. Hay tantos actores y tantos elementos que forman parte de estos esquemas tan bien elaborados. Por ejemplo, en lugares como Rusia y Brasil, el crimen organizado es tan fuerte que es muy difícil debilitar el poder de la estafa de compromiso de correo electrónico empresarial. Creo que una de las peores cosas acerca de esta situación fue que, debido a la ola de estafadores en Nigeria, las fuerzas del orden del país, en particular el equipo especial antirrobos, comenzaron a aprovecharse de todo lo que había sucedido y de la existencia de los Yahoo Boys para tratar de manera violenta al resto de la población. Ahora arrestan a los jóvenes en la calle acusándolos de estar involucrados en la ciberdelincuencia sin tener evidencia. Agarran a un grupo de jóvenes y los obligan a decir cosas para después arrestarlos. Y mucha gente salió a protestar por esto el año pasado. Desde hace semanas, ha habido manifestaciones contra la brutalidad policial en el país más poblado de África. Los manifestantes acusaron a la hora disuélte el escuadrón especial antirrobo SARS de cometer tortura. Han sido notorios por realizar ejecuciones extrajudiciales y por acosar a las personas, especialmente a los jóvenes nigerianos. El movimiento en SARS en Nigeria fue un gran problema el año pasado porque muchas personas murieron y hasta este momento todavía estamos tratando de pacificar a los jóvenes. La ciberdelincuencia no es un problema de Nigeria o para Nigeria, sino es un problema que se encuentra en todo el mundo y nos afecta a todos. Necesitamos una ley mundial contra la ciberdelincuencia y tener organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial para que podamos acabar con este crimen. Gracias. Gracias.